Son las 8 Y estamos desayunando en el hotel Es un buffet Cada lavada Literal Ojeras Tu lavada Julia, eso no lo necesitas poner en el video A comer En Disney No Vamos a la Walmart No te veo Ya llegamos Eso es Miki Eso es Miki Mantente a la izquierda Eso es el estacionamiento Ya estamos buscando estacionamiento Es importante saber que el estacionamiento de Disney es un robo Y más cuando llegas a las 5 de la tarde al parque Pero nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche Vamos a entrar y tenemos que correr Yo digo que hay que entrar corriendo directamente al show Es que hay muchos lugares de estacionamiento pero no sé dónde está ¿Y por qué no te estacionas? Tenemos que ir a hacer unas escaleras que están por aquí Pero no estoy siempre siguen segura La verdad nunca he venido aquí ¿Está siguiendo todo el mundo? Sí Es muy importante que sepamos dónde está siguiendo Bueno Una cosa que olvidé mencionar hoy Vamos a terminar de calle Es que hoy 5 de mayo es el día BATS Y eso significa que hoy todas las personas darks vienen al parque a tener diversión Entonces vamos a ver muchas personas interesantes Ya vimos unas cuantas aquí en la entrada Este darks así todos de negro y mallas rotas y caras pintadas Pelos morados Y pelos de color A ver de color negros y oscuros y morados Vamos a ver cómo ¿Qué vemos? Pero es 5 de mayo Pero está interesante A ver qué hay de 5 de mayo Julio dice que nos va a regalar tequila No sé dónde nos lo van a regalar Ojalá Yo tengo ganas de tequila ¿Y qué onda? Ya me paro donde sea Yo voto porque nos paremos donde sea y ya Pero es que luego vamos a caminar sin sentido Si en ningún lugar Sí Porque no sé a dónde voy a caminar Según yo hay aquí Mira Aquí Aquí hay unas escaleras Entonces creo que tenemos que bajar esas escaleras Y ir a buscar dónde pararnos Pero más allá creo que hay como el elevador Ok Importante saber Ups Importante saber Daisy E 9 Eso va a dar una foto Porque no voy a ver todo el video Para buscar esto Ahorita te hago una foto No sería un viaje a Disney Si no estuviéramos corriendo hacia donde queremos llegar Porque si no corremos y si no vamos tarde Pues haz de cuenta que no vinimos, ¿verdad? Básicamente Entonces camina rápido Queremos llegar al show de Mickey y el mapa mágico Pero Esa es la 5.20 Esa es la 5.30 5.20 5.20 ¿Tú dijiste 5.30? Ok Muy bien No, el tiempo me has dicho 5.40 No, son las 5 So, let's go Vamos, vamos Corregos Corregos, corregos Sí, sé ¿Cuál es el 5 de mayo? Esa ocasión no es el 5 de mayo La botella Puebla ¿Aferno estoy caminando para la Capitana México? No tengo la menor idea ¿Tú crees que yo sea allá? ¿Es Disney? ¿Tú crees que yo sé dónde estamos? ¿Tú crees que yo sé dónde estamos? Creo que sí es allá a la entrada Creo que ahí es la entrada Allá es California Adventure Y ahí es Disneyland Mira, ves que dice allá Disneyland Allá arriba, allá Ahí es Ya, 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 ya Pon el mapa y ponle a dónde queremos ir Y saque sus teléfonos para que Les escalen su boletito No, no, no Espero que puedan ver Ay, quiero un globo Julia no me va a dejar Pero aquí Estoy aquí Estamos aquí Quiero un globo Y Julia no me va a dejar No, no, no ¿Hay una entrada? No, es salida, es salida, es salida Exito only, exit only The people in the floor Hay gente en el piso Hay gente en el piso Como les íbamos diciendo Me encanta Me encanta Doble ciclo estrella Las medidas son las que importan Al lado del elevador estaba el cuadrito de donde Espera Deja de ser feliz, Julia No, Julia Ya sé Julia le pasa algo extraño No choques Oh my Ok Si hay gente Caro no te pierdas No te pierdas Te dijiste corre Estoy corriendo y tú no estás corriendo Puedes correr pero no te puedes perder No me pierdas Neta Es el día Julia no te pierdas La primera en perderse Y le pego ¿Será que todos vamos a donde mismo? ¿Por qué todos caminan así? Ay Dios mío Creo que es un parque En donde hay mucha gente Y estamos batallando Oh sorry Nosotros estamos bien machina en la foto Ok Ya casi llegamos Ya casi llegamos Venga Aquí estamos Este es el castillo Del día de hoy Ahora se está perdiendo Corre Sí Ahora ya me empezó a doler Ay donde duele Es neta No sé cómo llegar ahí Atrás del castillo Al lado Enfrente de It's a Small World Es neta Estamos aquí Y o sea Ya perdí a Julia una vez Es un día normal en Disney Me encanta Hay una cantidad de gente ridícula Pero porque es domingo Y aparte hay un evento especial Lo de los murciélagos Y Esperemos que mañana no esté igual Pero A disfrutar A disfrutar Sí Tenemos que sacarle la vuelta aquí Matterhorn Matterhorn Ah Debo tomar fotos y videos de los lobos Porque Julia no me va a dejar tener uno Por acá Por acá No Por acá Por acá ¿Qué está pasando aquí? Por acá Ahí está hecho Small World Eso es It's a Small World ¿Cómo dices? Ya no sé llegar Ya no sé Ya no sé ¿Qué? Ya sé Ya sé Está un poquito El conejo de Alicia Sí 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 Julia Ahorita vamos a hacer un recorrido lento Tranquilo Ya no puede tener la cámara más tiempo así Esa es la única foto que me acuerdo que tengo Aquí Y no me acuerdo para nada de esa montaña rusa Ni me subí Ay vamos pues No me acuerdo que 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 me It's like the sky is near And it's warm and real and bright And the world has somehow changed All that's Imposible, no Now in 90s for a true love to end And it's warm and real and bright Right here on the ocean It's such wonderful things One more is to look for Under the sea Estamos en Chumpas Adam, pero tenemos hambre Y Julia está triste porque no se ha subido Agarra el mapa Fíjate a dónde vamos Qué juego soy y qué tiempo es esperado Y vámonos Puedes irlo viendo mientras caminamos Sí Esto es tonta No sé si volveremos aquí mañana Pero sí, sí, qué chido Y sí, no, pues Si fuera millonaria tendría tantas orejas Tantas que me gustan y que quiero y no voy a tener No sé si, que chido No sé si te gustan y que quiero y no voy a tener Eso es lo que dice La montaña? Ok ¡Suscríbete al canal! El juego favorito de Julia Vamos a ocupar todo el barquito cuando vengamos con Bruno y Gaby y Sara y Paola y Diego y Sofía y ¿quién más? ¡Todo! Bueno ya, pon atención, pon atención a las diferencias El juego favorito de Julia ¿Cuál diferencia son cartones? Cartones empezó No, esa no es la diferencia Apenas está empezando Qué bueno que vamos a hacer suerte Me meto en el esquí No, esa no es la diferencia No, no es la diferencia No, no es la diferencia Es... Va Ya había Bruno ahí arriba No, no es la diferencia No, no es la diferencia Vemos... Mogli, Mogli, corre Mogli Mira, escucha Ya son las... ¿Qué hora son? 10 de la noche? 9.29 de la noche Y ya estamos un poquito así como que... Este... Sí... Y vamos a prepararnos para el show de Mickey's Mixed Party en el... ¿Is a Small World? Gracias por ver el video. 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 No te llevo a ninguna parte. A dar la vuelta. Wow. Julio, no sé. No, Julio. Ay, qué padre. Pero al otro lado, ¿no? Pues es que empezó a avanzar solo para allá. Así que acérquense aquí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!